... acerca de, bueno, niñas que han denunciado, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está procediendo? Claro, mira, no te puedo dar mucha explicación ni mucha información al respecto, porque el video que se está difundiendo ya está en manos de las autoridades, ya está en manos de la Fiscalía. Nosotros como Instituto interpusimos las denuncias correspondientes ante las Fiscalías Especializadas correspondientes para que se deline responsabilidades, para que se investigue lo que se afirma en ese video y sobre todo para que se responsabilice a los encargados de la elaboración y difusión de un video donde, bueno, al parecer de nosotros existen violaciones a los derechos superiores de los niños. Entonces, estamos ahorita en manos de las autoridades. ¿Se ha sostenido a alguien de ustedes administrativamente? Hasta el momento no. Estamos todavía tanto en proceso de investigación con la Fiscalía como con un proceso de investigación con Contraloría General del Estado. Ya se mandaron los oficios correspondientes y se va a abrir también una investigación interna donde quien salga responsable será sancionado conforme a la ley. ¿Cuántas personas y de qué departamento estarían siendo investigados? Todos. Desde la dirección general hasta el último miembro del Instituto de la Plantilla. Es en general. Esta denuncia que interpusieron ante qué Fiscalía Especializada en específico y contra quién o quién resulta irresponsable, pero sobre el video que las mamás subieron. Sí, es correcto. No contra el personal del IBD. No, no, no. Nosotros, sale un video en redes sociales, nosotros como instituto somos los más interesados en que esto se investigue, en que esto se aclare. Entonces, las Fiscalías son la de los menores, la de los delitos cometidos contra la familia de menores, niños y adolescentes y la especializada en servidores públicos. Entonces, esas dos Fiscalías van a investigar el contenido del video, los responsables de su difusión, de su emisión y sobre todo quienes se afirman que existe un supuesto acoso, ese se tendrá que comprobar y se están que investigar. Entiendo que se va a investigar a los padres por subir ese video. No sé. No a los... Va a haber aparte una investigación interna. Yo denuncio a quien resulte responsable del video. La Fiscalía se va a encargar de investigar quién realizó el video, quién lo difundió y quién supuestamente está acosando a los niños del realicito. Pero además va a haber una investigación interna dentro del Instituto. Por supuesto. Aparte, a la par, la Contraloría General del Estado va a intervenir para delir la responsabilidad de esta situación. Para presentar a un estado. Desde el... Al día siguiente que salió el video, desde el jueves está presentado.